La propuesta Tradiciones refleja la fiesta ritual de Todos Santos, tradición totalmente enraizada en nuestros antepasados y que en la actualidad va perdiendo vigencia, por lo que revalorizamos esta expresión de cultura viva. Vida, muerte, trabajo comunitario, rituales a los espíritus y ritos a las ñatitas, que son los cráneos humanos, a los cuales se pide protección, deseos buenos y hasta malos. En nuestras culturas latinoamericanas, mucho más enraizado en lo que es México y nuestro país, tenemos la celebración cultural del Día de los Muertos y Todos Santos. Es bastante interesante esta propuesta de fusión cultural y para ello tenemos invitados bastante especiales. ¿Cómo estás? Bienvenida, Alfredo. Tenemos a Alfredo Rengel, jefe de la Cancillería de la Embajada de México y Yanela Vargas, comunicadora del Centro de la Revolución Cultural de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Bienvenidos. Qué gusto tenerlos aquí. Gracias, Carolina. Muchas gracias, Carolina. Es realmente un placer. ¿Qué les parece si comenzamos a contextualizar cuáles son las características principales de la cultura en México? Alfredo. Gracias. Bueno, pues efectivamente vamos a tener un evento el próximo lunes que se llama Todos los Santos y Día de Muertos. La idea del evento es hacer un acercamiento entre una tradición boliviana y una tradición mexicana relacionada con el Día de Muertos. En el caso de México vamos a colocar una ofrenda que va a tener siete pisos y en los cuales les traemos una pequeña muestra. Habrá calaveras. En este caso esta es una calaverita de papel maché. Allá vamos a tener también como esta. Habrá calaveritas de dulce. Esta es una florecita de papel que simboliza la flor de Cempasúchil, que es la flor de los muertos. Cada uno de los pisos de esta ofrenda tiene un símbolo y el símbolo son los pecados capitales. Además de la ofrenda habrá un tapete hecho de semillas como también una ofrenda para los muertos y un arco de flores de Cempasúchil que simboliza la entrada al mundo de los muertos. Yanela, ¿cuáles son las similitudes que hay entre México y Bolivia en cuanto a lo cultural, a las costumbres tal vez? Claro que sí. Bueno, hay dos similitudes muy importantes en las que se basa también toda la celebración que vamos a hacer. Una es el agradecimiento y pensar que los muertos forman parte de nuestra vida. Ellos nos han ido, nos acompañan, nos ayudan, son protectores, les hablamos permanentemente. Y eso está presente tanto en Bolivia como en México. Pero también es una época en la que ya empieza la siembra, la cosecha. Está ligado también a una celebración del campo también y de todo lo que son los alimentos. Y es una ofrenda que se les hace a los difuntos también. Y ahí en nuestra mesa la gente va a poder disfrutar también y ver como exposición la ofrenda que vamos a hacer con nuestras tradicionales tantahuahuas, los suspiros, la chicha morada, que también son bebidas típicas, los arcos de caña de azúcar también, que son una especie de portal por el que pasan también nuestros difuntos. Y bueno, toda una serie de masitas tradicionales de la época, frutas. Es con mucha alegría que la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia realice esta actividad también porque es un espacio de encuentro primero con México, a quienes les agradecemos mucho también esta actividad que estamos realizando conjuntamente. Y pues queremos hacer parte de la sociedad también. Claro. Que vengan y celebremos juntos este día tan importante para los bolivianos. Alfredo, el Día de los Muertos en México es una festividad que es admirada a nivel mundial. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más caracteriza a este día? Pues Carolina, yo creo que lo que es más característico de esta festividad es que viene desde la época prehispánica. Desde antes de la llegada de los españoles a América, las culturas indígenas ya celebraban este Día de Muertos. Después llegan los españoles y esta cultura se fusiona con elementos de la cultura hispana. De esta manera tenemos también un Día de Todos los Santos, que es el primero de noviembre, y el Día de los Muertos, que es el día 2 de noviembre. Posteriormente a la Revolución Mexicana, un gravadista, Guadalupe Posada, se le ocurre dibujar una catrina, una muerte, que le llamaban la calavera garbancera. Y entonces garbancera significaba gente rica, era una especie de burla hacia la gente rica que se olvidaba de las tradiciones populares. Posteriormente, Diego Rivera, el gran muralista mexicano, toma esta calavera y la dibuja en un mural y entonces le llama la catrina. A partir de, como vemos, hay una especie de evolución en una tradición que ha recorrido no solo siglos, sino hasta milenios. Por eso es tan importante para nosotros esta tradición. Yanela, y respecto a Bolivia, nuestro país, ¿qué es lo que más caracteriza a esta festividad? Bueno, igual el 1 y 2 de noviembre. El 1 primero recibimos a las almas a mediodía y nos reunimos con esta mesa que le dedicamos, que le ofrendamos. Y el 2 de noviembre que vamos a despedir también. Es la dinámica de todas las familias estos días, el esperar en la casa a los difuntos, pero después también visitar el cementerio, realizar las mismas mesas en el cementerio, ahí compartir con la familia y a partir de esta mesa fortalecer la danza, la música, la gastronomía de Bolivia, porque se celebra también en todos los departamentos del país con diferentes alimentos, con diferentes matices, ¿no? La gente va colocando, por ejemplo, alimentos típicos de Potosí, de Cochabamba, de Sucre, en el Alto también, en La Paz. Por supuesto, tenemos diferentes elementos que van conformando la mesa, ¿no? Pero lo vamos haciendo parte. Alfredo, y para ya ir generando expectativa, ¿qué es lo que vamos a encontrar en esa colorida mesa de Día de los Muertos, ¿no? De México, ¿y a quién está dedicada la mesa? Bueno, el altar del Día de Muertos justamente va a ser un, es una especie de pequeño monumento muy colorido, va a estar dedicada a las pintoras mexicanas. Todos conocemos a Frida Kahlo, pero también a María Izquierdo, Remedios Varo, una pintora surrealista muy importante en México. Y la idea justamente es que la gente conozca esta tradición mexicana, en donde van a poder ver, pues, todos estos elementos que forman parte de nuestra cultura y que, como decía Yanela, lo importante es que esta ocasión de pensar en nuestros muertos nos congrega a los vivos en torno a este acontecimiento. En Oaxaca. Les hacemos una invitación para que vayan a verla. Van a ver los dos altares, el altar de Bolivia, el altar de México, uno frente al otro, en un diálogo de dos tradiciones, y estamos seguros que la van a pasar muy bien. Muy bien, y Yanela, la mesa boliviana está dedicada a quién en específico, esta vez en honor a quién. Sí, la vamos a dedicar a las víctimas de Sacaba y Sencata, porque ha sido un evento muy doloroso que ha marcado también nuestra historia, pero también va a estar dedicada a todos los artistas, a todos los poetas, literatos, a la gente que se ha ido en esta pandemia también, pero a la gente que ha contribuido a las culturas y las artes en Bolivia. Vamos a estar con una mesa muy amplia, con muchos nombres, que también son representativos de nuestras artes y culturas, así que para ellos dedicaremos esta mesa con todos sus elementos. Y tengo entendido que muy aparte de la exposición de las mesas, tienen preparado un programa artístico, ¿verdad? ¿Quiénes van a estar presentes? Así es. Bueno, es un programa muy amplio. El programa artístico empieza con una exhibición de videos sobre ambas culturas, ambos acontecimientos relacionados con el Día de Muerto. También va a haber un poco de música folclórica y también vamos a tener mariachis. Y, en fin, vamos a tener muchas actividades. No solamente va a ser la ofrenda, va a estar Willy Claure también, en una sorpresa, interpretando Cuecas con mariachi, una composición musical que les va a gustar mucho, seguramente. Entonces, reiteremos una vez más la invitación, el día, la hora, el lugar, por favor, para que todos estemos presentes. Claro que sí, les esperamos, por favor, el día 1 de noviembre a las 10 de la mañana en el Parque de las Culturas y de la Madre Tierra, ubicado en la exestación de la línea roja de mi teleférico, ¿no? Ahí les vamos a esperar. Vamos a tener muchas sorpresas ese día, como bien decía Alfredo. Nos va a acompañar música, danza, tenemos a Willy Claure, van a poder escuchar mariachis y van a poder compartir con nosotros también una experiencia bien interesante de encendido de velas y, bueno, disfrutar de nuestras culturas y la integración cultural también con México. Muchísimas gracias, Yanela, Alfredo, por haber estado con nosotros y esperamos tenerlos en otra oportunidad. Con todo gusto. Gracias por la invitación.